muy buenas a todos como estamos bienvenidos a oxygen no te incluye de nuevo muchísimas gracias a todos por la acogida que están teniendo esta partida con el modo dios la verdad es que bueno pues se nota se nota bastante aquí yo no sé qué leches pasa mira tú todo esto ay madre mía qué cosa más rara que pasa aquí a ver vamos a vamos a ir arreglando cosillas vamos a ir arreglando cosillas elemento vamos a coger agua claro que sí agua líquido pim pam y ponemos por aquí agua líquido que yo no sé qué pudo pasar a ver eso ahora cae esta bomba casi la teníamos que demoler y la zona eléctrica ya vamos al grano directamente aquí ni presentaciones ni nada a ver vamos a ver demoler electricidad perfecto esa bomba afuera energía bueno pues a la bomba aquí vamos a traer la energía la energía la tengo que hacer de otra manera y las tuberías a ver vamos a ver tuberías por aquí dónde está esto en principio estaría y funcionando lo que pasa que como veis hay aquí un cacao de tuberías que no me gusta nada y mi idea mi idea pues mira vamos a hacer una cosa aunque esto sea así un poco radical a ver fuera todas las tuberías ahora ya veremos qué hacemos bueno el agua está toda nos la tendremos que la tendremos que borrar porque si no nos la vamos a comer aquí vale todo 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 esto que lleva tuberías fuera todo por aquí fuera para que no se nos contamine todo esto fuera vale vamos a quitar de aquí aquí en principio vale tenemos algo más de agua que vamos a borrar por aquí todo esto que está mojado venga también fuera ahí me pasa un poco pero no pasa nada porque cogemos agua aquí y ponemos pin pam pum si me deja ahí pin pam pum bocadillo de atún ya está ahí bueno también me cargo unas escaleras aquí que las vamos a poner de nuevo unas escalerías todo esto hasta arriba vale todas las escaleras por aquí de plástico perfecto bueno venga a ver aquí se nos está mezclando agua tenemos que hacer tenemos que hacer las las como se llama terminar toda esta zona vale en principio esto y qué pasa aquí a bueno que me cargado tuberías vamos a volver a hacerlas un poco más con cabeza esto se supone que va para acá y esto se supone que va para acá esto se supone que va para acá y estaba para acá vale esta es la de recirculación entonces esto tendría que subir por aquí y venir a esta y está también a ver esto aquí esta es la de recirculación por lo tanto vienes a esta vale aquí no sé qué ha pasado que también nos hemos cargado un bloque no pasa nada ya está perfecto vale que más tuberías bien a ver a ver a ver que yo me aclaré después tenemos una salida esto tenemos una salida de líquido por aquí pero vamos a hacer algo así esto vendría hasta aquí y ésta vendría hasta aquí vale aquí también tenemos otra salida de líquido que 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 a ver esto sale por acá vale pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa sí vamos a hacer una cosa porque si no me voy a liar y entonces yo creo que así queda el esquema de tuberías y debería subir por aquí y ésta viene por aquí debería subir por aquí por lo tanto está que viene por aquí le vamos a poner un puente y aquí otro puente perfecto vale estas dos vienen por aquí y tendrían que venir para acá lo que pasa que eso todavía no lo hemos hecho que nos vamos a poner con eso ahora vale así después vendría otra tubería desde ahí arriba otra por acá vale esto así está bien ahora tenemos que traer esta vamos a hacer algo así luego no nos la volvemos a traer por aquí y esto viene por acá y ésta viene aquí vale eso por un lado eso por un lado después esta tubería que es la que nos coge el agua sucia que ya no está contaminada aunque lo mal que contaminada ya no tiene gérmenes y nos la convierte en agua limpia tendremos que traer otra tubería pues mira ya que estamos vamos a aprovechar el espacio por aquí esto que venga por acá una para aquí otra para allá vale esto de aquí que nos tiene que traer agua a los electrolizadores pues que venga por aquí vale después de todas formas esto también lo quiero traer yo ahora lo que iba no tendría que venir más por aquí por esta tubería vale esto va a venir por aquí entonces vamos a mandar el agua limpia todo 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 por aquí vale y el agua sucia todo todo por acá vale a lo mismo que antes agua limpia todo todo por aquí que vale perfecto y agua sucia todo todo por allá vale por lo tanto este agua sucia vamos a ver de dónde más vendría agua sucia desde aquí vale tenemos dos salidas ahora mismo tenemos dos salidas pero quizá haya que coger agua de aquí irla reciclando toda bueno ya veré cómo hago entonces esta a ver esto va a venir ocupado por el geyser vale entonces esta viene ahí va aquí y vamos a poner otra que venga por aquí bueno ya tenemos nuestro esquema de agua un poco más sencillo quizá deberíamos hacer un corredor paralelo por aquí para para meter servicios de electricidad y de agua pero bueno de momento vamos a dejarlo así yo os digo que queda mucho trabajo por hacer vale más fontanería más fontanería vamos a hacer unas cuantas cosas hoy por ejemplo todo esto lo vamos a bueno a ver todo esto lo vamos a demoler esto lo vamos a demoler ya esto y esto también lo vamos a demoler y esto lo vamos a demoler perfecto y lo que quiero hacer es bueno evidentemente poner un bloque aquí es que el agua esta tenga una salida hacia aquí para ir llenando esto y cómo se va a llenar esto bueno vamos a poner primero las salidas de agua una aquí y otra aquí vale también vamos a poner unos cierres de líquido porque no queremos que que se desborde esto pues uno podría ir aquí otro podría ir aquí perfecto tendremos que traernos electricidad pero eso es otra cosa y cómo va a funcionar esto bueno muy sencillo estas compuertas se van a abrir de determinada manera cuando el nivel de aquí esté bajo y cuando el nivel de aquí esté alto vale pues entonces nos vamos a automatizar nos vamos a poner hidrosensores yo creo que podemos poner pues uno aquí otro aquí y aquí tenemos un dos tres cuatro un dos tres yo creo que en el cuarto podríamos ponerlo vale entonces cómo es abrir eso cómo se van a abrir las compuertas básicamente pues cuando este sensor esté por encima de yo que sé 900 kilos pongamos cuando esté por encima de 900 kilos se abrirán las compuertas y mandaremos señal al resi cuando este esté por debajo de 500 podemos dejarlo así mandaremos la señal para que se cierren no antes sino sólo cuando se detecte que está por debajo entonces si hacemos esto así vale 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 pero también queremos que se abran cuando este sensor detecte pues que está por debajo podemos dejarlo así de 500 kilos me parece bien entonces aquí tendríamos que poner una señal and a ver que habrá que poner habrá que poner aquí 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 o si si vale vamos a ponerlo ahí sí por por tenerlo ordenado entonces Entonces, cuando este detecte que está por encima de 900 kilos y este detecte que está por debajo de 500 kilos, o sea que no tiene demasiada agua aquí, pues se abrirán las compuertas. Vale, vamos a hacer una cosa aquí, ya vamos a poner el puente porque vamos a traer otro cable. Perfecto, entonces esto viene por aquí, pim pam, te manda la señal aquí, esto aquí y esto pues es donde manda la señal para que todas estas puertas se abran a la vez y permitan caer el agua. Vale, vamos a hacerlo así. Ahora está evidentemente cerrada. Vale, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Pues también es algo bastante sencillo y es simplemente pues con una puerta NOT. Vamos a ponerla aquí. Claro, porque imaginaos que tenemos mucha agua aquí, pues entonces no queremos que metan más agua. Vale, lo estoy explicando así muy conciso, pero yo creo que se debería entender así, ¿no? Entonces, esto me está detectando, está mandando una señal positiva cuando está por encima de 900 kilos. Para revertir esa señal y que nos mande una señal negativa cuando está por encima de 900 kilos y ya no queremos que entre más agua, lo que hacemos es poner una puerta NOT en medio, entonces mandamos señal por aquí y desde este sale a esto. Por lo tanto, ¿no veis? Está entrando una señal roja que quiere decir que no, que no me abras, pero al pasar por una NOT te manda lo contrario. Y entonces me está diciendo que si tengo menos de 900 kilos de agua, ¿qué entre agua para llenar esto? ¿Y el agua de dónde viene? Pues evidentemente de este y de este en caso de que la temperatura aquí del agua esté por debajo de 25 grados. Veamos que tenemos el sensor aquí y ahora mismo nos está diciendo el sensor que está en 13 grados. Por lo tanto, mandaría agua para aquí. Vale, esto listo. Tenemos que mandar electricidad para... Mira, esto lo cortamos un poco de electricidad para que funcione. Vale, esto me parece a mí que lo vamos a dejar así. ¿Cuántos? ¿Cuántos vatios lleva este cable? 3.220 vatios. Vale, que muchos son de la puerta y la puerta no se va a abrir. Bueno, en principio esto ya estaría. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver, el agua está bombeando para aquí. Perfecto. Y entonces las válvulas están abiertas, evidentemente, porque no tiene tanta agua. Y esto se empezaría a llenar. Vale, si quitamos eso, ya veis, ahí empieza a querer agua. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner aquí, yo que sé, bastante agua. ¿Veis? Ahí, ahora que ya detecta esto, ¿qué presión tiene? 900... Mira, está bajando. Ahora está cerrado. Ahora se debería empezar a abrir. Pumba. Y meter más agua. A ver. A ver si empieza a subir. A ver si empieza a subir esto un poco. Vale. Esto no sé por qué está así. Vamos a quitar el auto embotellado. Limolmonía. A ver, ¿de quién? De calvo. Uy, calvo, calvo, calvo. Uy, va. Espera. Otra cosa que vamos a hacer, ¿eh? Que no tengo yo por aquí. Vamos a poner medicina, medicina, medicina. Una cámara farma de estas. La vamos a traer un cablecito de estos muy majos. Vale. Y vamos a asinar a calvo para aquí, para que se nos cure. Venga, a ver, ¿cómo va este sensor? 894 kilos. Y está metiendo agua todavía. Entonces, al llegar a 900, esto se debería apagar y, por lo tanto, no meter más agua. Vale. Ahí llegó a 900, se cierra, pim, pam. Ya está. ¿Por qué no se abren estas con puertas? Porque esto todavía está por encima de 500 kilos. Si bajamos, si borramos, tal, ahora debería abrirse y caer el agua. Vale. Y esto se resetea, pum, va, y vuelve a estar mandando agua. Yo creo que se ve. ¿Por qué queremos tener agua siempre aquí? Al menos un mínimo. Esto creo que lo voy... ¿Cuánta agua nos...? ¡Ay! Quedó muy poquita. Creo que vamos a poner que cuando esté por debajo de 700 kilos se cierra. A ver si nos permite dejar un poquito más de agua y que esto no se quede vacío. Vale. Venga, este sistema está funcionando perfectamente. Aquí tenemos 36 grados, pero por aquí el agua todavía la está mandando, pues... Temperatura 14 grados. De hecho, el agua que está llegando aquí... Vamos a parar un segundo. Contenidos 10 kilos de agua a 15,7 grados. Vale. Está bien. Perfecto. Aquí deberíamos hacer un sistema parecido, pero quiero implementar yo algunas cosas. Quiero implementar algunas cosas más. Porque tenemos un géiser aquí y tenemos otro géiser aquí y este agua también la deberíamos utilizar. Pero como es agua muy caliente, quizá nos compense calentar este agua. En vez de con los entriviadores de líquidos, nos compense calentarlo con este agua. Tengo que darle una vuelta, pero podría ser. Podría ser. A ver, ¿qué más? Que me estoy liando. Venga, por aquí vamos a ir un poco a lo loco. ¿Este agua la puedo quitar de aquí? Sí. Claro que sí. Y lo que quiero hacer ahora es un sistema de... ¿Cómo llamarlo? Pues... Para cultivar. Para cultivar. Vale. Entonces, venga, esto nos lo vamos a cargar. Creo que voy a necesitar un poco más. Todo esto nos lo vamos a cargar. Sí. Todo eso nos lo vamos a cargar. Vale, que de aquí sale cloro, pero no pasa nada porque el cloro me lo cargo. Vamos a poner oxígeno para que no tengamos problemas. Oxígeno, gas. Vamos a ponerle más a 2 kilos. Perfecto. Y vamos a pintar todo esto con oxígeno. Y así no tenemos problema con el cloro. Si necesitamos cloro, ya lo crearé. Vale. Muy bien. Pues aquí esto lo vamos a dejar más o menos igual. Vamos a hacer... Voy a marcar por aquí. Simplemente. También quiero dejar ahora un pasillo. Vamos a dejar un pasillo de 2. Y aquí vamos a poner ya... Aislante. ¿Por qué aislante? Bueno, ya lo veréis. Porque necesitamos mantener temperaturas aquí. Vale. La altura, la altura, la altura... Pues también sería... ¿Cuántos bloques tenemos aquí de altura? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces van a ser... Esto viene por aquí. 1, 2, 3, 4. El quinto no nos sirve. Aquí en teoría va a lo normal, pero vamos a darle uno más. Vamos a hacer algo así. Bien. Eso por un lado. Eso por un lado. A ver. Que esto... Esto me va a llevar su trabajo, ¿eh? Ya os digo. Es un pequeño experimento que no tengo probado. Es un pequeño experimento que no tengo probado. Bien. Por aquí cultivos hidropónicos. No. Primero, 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 primero vamos a poner automatización. Perdón. Envío, envío, envío. A ver. Este por aquí. Mierda. Y esto nos cubre... Esto está mal puesto. Ya para empezar. Aspirador automático. Este sí que estaría bien puesto. Esto nos cubre hasta esta casilla. Vale. Y este nos cubriría... Yo creo que ahí no se solapan, ¿no? Este cubre hasta esta. Y este cubre hasta la anterior. Perfecto. Perfecto. Aquí dejamos una y esto vendría hasta aquí, hasta el primer cuadro. Bien, 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 bien. Vale. Ahora vamos a coger comida y vamos a poner cultivos hidropónicos. Estos van para abajo porque lo que quiero plantar aquí crece para abajo. ¿Y qué es lo que quiero plantar aquí? Bueno, pues básicamente semillas de estas. Vale. Vamos a coger todo esto por aquí. Ponerlo así. Muy bien. Y a ver, a ver. Ahora llega lo más complicado porque aquí quiero hacer un sistema. A ver cómo lo hago yo. A ver. No, eso en teoría tendrían que entrar por ahí. Uf, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo porque quiero hacer un pequeño depósito de agua aquí. Que este es el tamaño mínimo. Vale. Bueno, pues entonces aquí nada. Vamos a poner puertas herméticas. Puertas herméticas. Creo que sí. Para que no se nos escape tanto el calor. Vale. Esto podríamos hacer algo así. No es que me guste demasiado. Este sistema. No, aparte está mal. Está mal puesto esto. Sí, está mal puesto. No, esto no lo podemos hacer así. Porque lo que quiero hacer aquí en este receptáculo no me cabe. Vale. Quizá lo hagamos de otra manera. A ver. A ver, a ver. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Pero bueno, eso de pensar a mí no se me da demasiado bien. Bueno, venga. Vamos a hacer lo típico. Pim, pam. Esto por aquí. Vamos a aislarlo así. Vamos a aislarlo así. Que es como se hace. Vamos a poner agua. A ver. Esto es el típico siphon, ¿no? Para que no entre, no entre, no entre líquido, ni gas. Vale, vale. Con dos kilos no nos comemos nada. Pim, pam. Ahí, ya está. Ahí en principio no entraría ni, no entraría ni líquido, ni gas. Perfecto. Lo que pasa es que no quería recurrir yo a esto. A ver. A ver, a ver. Porque si esto lo ponemos así, sé que por ahí también podrían pasar. Pero este espacio... Y si borramos esto de aquí, se quedaría el agua ahí. Sería la caña que se quedase el agua ahí. No se nos queda. No se nos queda. No, porque ahí ya... A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si hay alguna forma... Eso, si ponemos... Pintura ahí, pintura ahí. Nada, se nos llena todo. Bueno, da igual. Pues vamos a dejarlo así. Investigación completada. Vale, perfecto. Y lo que quiero hacer ahora, pues es un sistema de calefacción. Cuando empecemos a plantar esto, ya veis. Irrigación. Vale, no tenemos agua. Mira, aquí tenemos agua contaminada. Vamos a hacer aquí un pequeño estanque de agua contaminada. Pim, pam. Esto lo podemos también abrir por aquí. Y ahí ya tendríamos agua contaminada para todos. La vamos a coger de aquí, sí. Vamos a ir gastando esta. Energía... Perdón, fontanería. Una bomba de líquido. Pues ponemos aquí. Y nos vamos a traer agua contaminada. ¿A qué temperatura está esto? 31,7 grados. Bueno, está bastante bien. A ver, fontanería. Tubería de líquido. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Pim, pim. Pam, pam. Pam, 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 pam. Bueno, esto... Hacerlo así es un poquito aburrido. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no la saco de nuestro depósito de agua? Ahí va. De agua contaminada. Bueno, básicamente porque todavía estoy pensando en lo que vamos a hacer con el agua contaminada. Y como aquí podemos construir por todos lados sin problema, pues vamos a hacerlo así. Bien. Agua contaminada ya tenemos por ahí. Tenemos que mandarle electricidad a esto. ¿De dónde sacamos electricidad? Bueno, pues no nos queda más remedio que traerla de aquí. También el sistema eléctrico es algo que voy a reformar porque me estoy pasando yo de consumo y en otras zonas no tengo demasiado. Bueno. Vale, eso por un lado. Venga, más energía que necesitamos por aquí. Vale, esto también va a necesitar energía. Claro que sí. En principio, seguimos con el envío. Aquí tendría que venir, pues, este para aquí. Tendría que venir fosforita, creo que es. Pero bueno, eso ya lo haremos. Para que no tengan que entrar tanto aquí. Y vale, ahora lo que quiero hacer es... Vamos a ir con el géiser. Porque lo que quiero hacer es un sistema de calefacción y de control de presión. Y para eso vamos a jugar con la temperatura que tenemos aquí. Vale, mira, vamos a ver. Ahora, en cuanto le llegue la irrigación... Pim, pam. Ahí viene. Vale, esto, perfecto. Automatizar, atmósfera, sensor, perfecto. Bien, en cuanto le llegue la irrigación, esto debería marcar ya otra cosa. Vale, ahora está creciendo. La temperatura, si os fijáis, es de 39 grados y bajando. 38,9. Y necesito una temperatura entre 35 y 85 grados. Necesita forforita, que es lo que le vamos a meter con estas máquinas. Y de irrigación, agua contaminada, que ya se lo estamos mandando. Y también presión de aire entre 150 y 10 miligramos. Vale. Vale, perfecto. Pues mira, para controlar la presión, ¿qué podemos hacer? Nos vamos aquí a automatizar. Un sensor de atmósfera por aquí y otro por aquí. Por ejemplo, cuando esto esté por debajo de 1200 gramos de presión. Vale. Copiamos ajustes aquí. Cuando esos dos estén por debajo de 1500 gramos de presión. Pues podemos poner un chisme de estos. Bueno, ahí no me quedó. No sé si un respiradero. O incluso de este lado. Vale. Podemos ponerlo así, aquí. Sí, algo así. Aquí una chisma de apagado de gas. Que podría venir. Así. Y esto sale, pues, por aquí y por aquí. Y esto lleva una automatización que es un ANF. Entonces, a ver si no la lío. Pero si lo ponemos aquí, estaría bien. Entonces, cuando le llega... Quieto, parado. Vale. Este viene para aquí. Este sí podría venir de aquí. Y este podría venir, pues, por aquí. Vale. Cuando estos dos detecten que tienen poca presión, abrirán esta válvula y vendrá aire. ¿De dónde viene ese aire? Bueno, pues, de aquí abajo. De aquí abajo. Podemos desviarlo por aquí esto y mandarlo por aquí arriba. Hasta aquí. Perfecto. Esto necesita electricidad también. Vale. Eso ya está. Ahora mismo no tenemos demasiado problema. Vale. ¿Qué le pasa a esto? Temperatura corporal. Aquí era donde quería llegar. ¿Cómo vamos a hacer lo de la temperatura corporal? Pues, todavía lo estoy pensando, ¿eh? A ver. Por aquí. Lo primero. Lo primero, lo primero, lo primero. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, es que esto sin un depósito adicional de agua no nos funciona. Podríamos coger el agua de aquí directamente y si está por encima de una temperatura, pasarla por aquí. Pero bueno. Lo primero. Placas termocam... Sí, cambia... Sí, cambia... Construye placa, cambia temperatura. Esto, lo primero, pim, pam, pim, pam, todo esto para aquí, para allá. Vale. Ahora, sistema de calefacción con tuberías radiantes. Entonces, lo primero sería que entrase quizá el agua, la podamos traer por aquí. Vale. Que esto entre así, para acá. Este para aquí. Este para aquí. Y este para aquí de nuevo. Vale. Y esto podría salir por aquí. Eso sería, bueno, un sitio de calefacción. Vale. Aquí también tenemos que trabajar eso. Para no tener nada eléctrico que nos genere temperatura, quizá deberíamos trabajar con la temperatura aquí. No sé si trabajar con el agua e intentar enfriar el agua. O intentar trabajar con el gas. Vale. Vamos a analizar esto. ¿Cuánto le queda a esto? Está en periodo de erupción. Perfecto. Estado inactivo. ¿Por qué inactivo? Si pone periodo activo, análisis requerido. Pero, bueno, no lo sé. Me estoy complicando la vida, pero es que ahora mismo me estoy devanando los sesos. Me estoy devanando un poquito los sesos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto así a lo guay. Venga. Sí. Ya sé que está. Venga. Vamos a hacer esto. Nivelame todo esto. Perfecto. Bloca aislante. Bueno, mira. Primero el agua me la voy a cargar. Perfecto. Este agua por aquí también me la voy a cargar. Vamos a dejar un buen hueco. Que nos sirva bien. Este agua fuera. Vamos a dejar que caiga todo eso. Y ahora es cuando vamos a trabajar. Ostras. Me he cargado el... Creo que es neutróneo lo que tienen en la base de los geysers. Vamos a ponérselo para que quede un poco... Neutróneo para que quede un poco como estaba, ¿no? Pim, pam, pim, pam. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues cerrar el geyser. Algo así podemos hacer. Hasta tan arriba. Bueno, sí. ¿Por qué no? Y aquí una zona de decantamiento de agua. Vale. Pues sí. Al final lo voy a hacer por... Lo voy a hacer por... ¿Cómo se llama? Que utilice el vapor de agua para condensar el agua. Y que el agua de aquí la podamos soltar a esto de aquí para que la enfríe. Sí. Sí, sí. Creo que lo voy a hacer así. Entonces. A ver. Necesitamos un pequeño depósito de agua. Que quizá podamos hacer... Ya que seguimos cavando. O quizá aquí arriba. Sí. Quizá aquí arriba. ¿Qué altura podría tener eso? No. Quizá mejor aquí. Un depósito aislado de agua. Vale. Ya os digo que estoy improvisando un poquillo. Que tenía otras ideas de cómo hacer esto. Bien. Entonces. Nada. Algo chiquitillo. Esto lo vamos a poner así. Entonces. Aquí abajo. Necesitamos una bomba. Esto va a ser un circuito cerrado. Aquí abajo necesitamos una bomba. Claro que sí. Y por aquí un desagüe. Todo esto lo vamos a llenar de agua. Agua líquido. Me da igual la temperatura porque esto lo llenamos de agua. Bien. Bien, bien, bien. Entonces. Entonces. Vamos a ver. A ver si pienso. Vale. Esto tendría que venir. Una vez que sale de aquí. Debería ser una tubería aislada que va a venir para aquí. Vale. Entonces este nos sobra. Este nos sobra. Y lo que vamos a hacer es coger. Vamos a ver. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a coger. Otra tubería aislada. Y va a salir el agua por aquí para arriba. Vamos a coger esto de. De iso resin. Perfecto. Entonces el agua esta viene para arriba. Por una tubería aislada. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y al llegar a esta altura. No. Casi. Por aquí lo metemos. Vale. Y entonces vamos a coger esto. Y que. Hacer una especie de radiador que recoja todo el agua caliente. Ya os digo. Esto sin tener recursos infinitos. Yo creo que sería muy, muy difícil de hacer. Esto puede salir por aquí. Este ya no me dejas excavarlo aquí. Bueno. Podemos meterlo algo así. Vale. Vale. Esto. No me gusta. No me gusta. Esto me parece una chapuzada. Vale. Venga. Ahora sí. Base. Fontanería. Ya que no me dejas. Bueno. Pues vamos a hacerlo así. Así sí que me dejas. Pim, pam, pim, pam. Mucho mejor así. Vale. Y el agua saldría por ahí. Bien. Esto creo que deberíamos hacerlo de otra manera. Sí. Aunque de todas formas no está del todo el mal. No está de todo mal. Pero quiero hacerlo de otra manera. Bien. Esto vamos a hacerlo pues quizá algo así. Esto estaría bien. Y este agua. En vez de venir. Por aquí. Eso. Hasta ahí. Bien. Eso está ahí. Bien. Vale. Entonces. Este en vez de venir por aquí. Vas a venir por acá. Vas a venir por acá. Ahora os explico el motivo. Esto cómo está. Esto es para arriba. Siempre. Vale. Y la de salida. La de salida que también será aislada. Vale. Esto va a venir por aquí. Y esto lo cruzamos así. Perfecto. Vale. Vale. Ahí tenemos nuestro circuito de calefacción. Nos falta una pequeña cosa. Para que esto funcione. Vale. Venga. Vamos a dar un poco tal. A ver. A ver. ¿Dónde está esto? En fontanería está. Sí. Sensor de elemento en la tubería. Bien. Vale. Entonces. Aquí. Ahí va. Nos cargamos. Esto. Nos cargamos esto. Y yo creo que por aquí también nos cargamos esto. Y aquí deberíamos poner. Pues unas. Unos cierres de líquido. Conducto de salida. Conducto de salida. Y. Conducto de salida. ¿Por qué? Porque quiero hacer una zona de recirculación de agua. Vale. Mierda. Ahí. A ver. Quiero hacer una zona de recirculación de agua. Esto. Buf. Madre mía. Bien. Entonces cuando esto detecte que la temperatura está de la que viene por aquí, por encima, pongamos de 45 grados. Entonces me abres esta válvula de salida y esta válvula que trae el agua de abajo. Si no, si no está por encima de 45 grados, lo que haces es, me manda la señal por aquí, y si no está por encima de 45 grados, me abres esta válvula. Vale. Perfecto. Vamos a traernos electricidad y comprobar si todo esto funciona. De todas formas, aún me faltan cosas por hacer. Vale. Porque aquí tenemos... Vale. Vale, esto así. Tenemos lo de la presión. Muy bien. Tenemos el agua esta que ya empieza a circular. Vamos a ver. Este agua circula. Aquí va bajando el agua. Pero bueno, en principio... Mierda. ¿Qué pasa aquí? Ey, pero... Vale, vale, vale. Claro, me está cerrando eso porque todavía no ha llegado agua. Bueno, si está por encima de... Yo qué sé. Así lo abre. Ábrete. A ver. Vamos a demorarlo primero. ¡Ay, Dios! Ya le he liado. A ver. Ábrete. Ábrete. ¿Tengo que cargármelo aquí? Bueno, pues venga, nos lo cargamos. A ver. Fallos técnicos. Fallos técnicos. Ahora funciona. O sea, ahí en principio estaría metiendo agua. Ahora sí que podemos poner el sensor. Sensor de elementos. Sensor térmico de la tubería. Ahora sí. Si esto está por encima... De 45 grados. Abres eso. Pero claro, primero mete agua. Y aquí, aquí nos falta una cosa. Bueno, mientras esto se va cebando. Mientras eso va llenándose de agua. Aquí necesitamos poner muebles, muebles... No. ¿En dónde está? Utilidades. Las placas termocambiadoras. Cambiadoras. ¿Veis? Ahí cómo va cambiando la temperatura, ¿eh? Vale. Todo esto lo ponemos con... Así. Vale, ahí llega. Entonces, ahora esto lo lee y dice... Ey, me tienes una temperatura que está muy por debajo. Pues vuélvemoslo a recircular. Vale, pero se nos ha bloqueado. ¿Por qué? Porque aquí estamos metiendo... A ver... Todo es complicado, ¿eh? Aquí estamos metiendo agua de más. Por eso quería poner yo otra válvula. Vale. Ahora que ya... Mierda. Esa tubería no era así. Ahora que ya tenemos agua en el circuito... Vamos a ver. Electricidad deberías tener. Y la automatización... A ver. Pestaña de automatización. Vale. Ya estaría puesta. Ahora me cierras esta válvula. Mierda. Pero esto... Se ha quedado trabado. Se ha quedado trabado. ¿Por qué? Vale. Porque yo creo que... Ah, vale, vale. No tenemos por donde... No tenemos una vía de escape del agua. Entonces esto está colapsado. Esto está colapsado. ¿Cómo podemos hacer esto? Ah, bueno. Podemos poner un retardo para que esto... ¡Buf! ¡Qué lío! Vale. Automatización. Venga. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a cargarnos... Estos cables de automatización. Esto en principio... Sí, nos lo vamos a cargar todo. Todo. Vale. Vale, vale. Creo que ya sé cómo arreglarlo. Otras cosas no. Pero la automatización se me da bien. Entonces... Esto mandas una señal negativa, ¿no? Y esto... Y esto... Con una puerta a filter. Esta puerta mantendrá las instalaciones apagadas. La idea es que se mantenga apagada mientras se vacía un poco. Vale. Entonces, si mandamos esto por aquí, así... Le vamos a poner un retardo, por ejemplo, de 10 segundos. Vale. Yo creo que así puede funcionar. No sé si pilláis lo que quiero hacer. Pero esto se ve más fácil... Esto en principio se cierra pronto... Y esta... Esta me la mantienes encendida... Durante también otros 10 segundos. Yo creo que esto si lo ponemos así... Vale. Lo que pasa que ahora... Para que esto funcione, tendríamos que cargarnos la entrada... A ver. Toda esta entrada de agua para que no se nos acumule. A ver si funciona un poquillo. No, ahí no. Ahora sí debería funcionar... En cuanto completemos todo esto. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Ahí ya empieza a recircular el agua. Todo esto nos lo cargamos. ¿Por qué? Porque el circuito... El circuito ya tiene por dónde respirar. Cerramos aquí. Pero este circuito, al no estar completo, puede fluir el agua. Si hubiese demasiada agua, no fluiría. Que es lo que nos pasó antes. ¿Qué temperatura tenemos? Vale. 15 grados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger vapor. Podemos coger vapor, ¿verdad? Vamos a poner mucha masa de vapor. Yo que sé. 1.000 kilos. Por ejemplo, a una temperatura de... 400 Kelvin. Que son unos 120 grados centígrados. Entonces, vamos a rellenar todo esto. Ya veis que eso se nos llena de vapor. ¿Veis? Ahí cambió. Ahí cambió. Bueno, daño por... ¿Qué pasa? Daño por frío. Daño por calor. Pero, ¿qué mierda utilice yo aquí? ¿Cómo que daño por calor? A ver. Ahora que lo tengo todo de... No, no quiero cargarme nada. A ver. Tuberías. Pues vaya mierda, ¿eh? Si nos recargamos daño por calor, vaya mierda. Vamos a ver. Fontanería, tubería de líquido. Claro, las cogimos de esto. Pues vamos a ponerlo de... Alta conductividad térmica nos interesa. Temperatura de calentamiento más 500 grados. Pues venga. Esta. Y vamos a hacerlo igual que antes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, esto... Uf. Ha sido un poco complicado, pero... Yo creo que... Vale, y ahora no me cuadran las cosas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Porque antes no lo hice así. Antes hice así. Vale, perfecto. Vale, ahí ya no deberíamos tener problema con el daño por calor. Vale, si os fijáis... Mira, está entrando el agua. Contenidos 10 kilos de agua a 9,1 grados. Por aquí ya va a 78. Entonces, cuando llegue aquí... Daño por calor. No sé qué es lo que se me está dañando por calor. Las tuberías. No puede ser que se me dañen las tuberías por calor. Pero, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Daño por calor, daño por calor. ¿Pero cuántos grados hay aquí? 116 grados. No, no sé. Esto, en principio, de Niovium debería aguantar lo que fuese. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Pero, bueno. Yo creo que está bien diseñado. En cuanto a arreglo del daño por calor... Pues... Pues debería funcionar. Todavía me quedan más cosas aquí. Claro. A ver. Vale. Vamos a terminar esto. Ya miraré. Pero lo que quiero hacer también es que esto no esté funcionando todo el rato. Que funcione durante determinados periodos. Vamos a rellenar eso de agua. Que al final es un circuito cerrado. Esto todavía no tenemos la temperatura corporal. Venga. Vamos a automatizar. Entonces, para automatizar, tenemos aquí... Pues dos sensores. Los vamos a poner un poco separados. Y un conmutador de memoria. Vamos a hacerlo por aquí o... Por aquí, sí. Ahí lo vamos a poner. Entonces. Uno es el reset. Y otro es el set. Lo vamos a activar cuando la temperatura esté por debajo de... Esto necesita de 42 grados. Yo creo que con 7 grados diferencia. Y lo vamos a parar cuando la temperatura esté por encima. Y el sistema de calefacción lo vamos a parar cuando la temperatura esté por encima de 55 grados. Yo creo que incluso de... Sí. De 55 nos debería llegar. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Esto es muy fácil. Este. A ver. Este es el tal. Este viene para aquí. Y esto. ¿Qué es lo que hace que funcione la tal? La tubería. Pues. Perdón. El sistema de recirculado se hace con esta bomba. La temperatura es lo que va a marcar que funcione la bomba y que nos mande el agua para aquí o no. Vale. ¿Por qué puse esto también? Bueno. Porque si viene el agua fría nos va a hacer esto que esté frío y no nos interesa. Entonces también agua por encima de 45 grados. Vale. A ver si lo puse bien. Este sería el reset por encima de 55 grados. No necesitamos que mande más. Por lo tanto lo apagas y por debajo de 42 lo enciendes. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Ahora qué temperatura tienes. ¿Por qué estás activado? Y esto no está mandando señal. Esto debería. A ver. Ah. ¿Ves? Ahí. Ahí está mandando la señal de que active la bomba. Pim, pam. Vamos a poner más agua por aquí. Ostras. Que puse agua. A una temperatura de la leche. Vale. Ahí. Sin problema. Y el problema que tenemos es esto de aquí. Que no sé por qué. Se nos rompe. No sé por qué se nos rompe. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Tubería de líquido. ¿Qué pasa? Tenemos que ponerlo de... Pues vamos a ponerlo de termium. Si me da igual una cosa que otra. 900 grados. Aguanta esto. No tenemos más de 900 grados ahí. A ver si así no se rompe. Vale. Ahora sí que está completo esto. Bien. La bomba está funcionando porque esto está en 23 grados. Y esto no está funcionando por temperatura corporal. Esto se nos vuelve a romper. No sé si es un bug o qué leches pasa. Limuolmonía de Rhi. Vale. Rhi, venga. Vente para acá a curarte. Asignado para aquí. Y nada. Pues chicos. Ya lo revisaré porque no entiendo por qué rompe eso. Vamos a ver el duplicante. Un llorón. Cultivar e investigar. Cultivar nos podría venir bien. Pues vamos a... Poco constructivo. No puede... Vale. No puede realizar la tarea de construir. Pues venga. Vamos a traer a Abe. Ya sabéis que lo podéis bautizar. Bueno. Cuarenta y pico minutos de capítulo. Madre mía. Cuarenta y ocho minutos. Madre mía. Vamos a traernos a Abe. Lo podéis bautizar. Sugerirme un nombre si queréis. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Ha sido un poco desastroso. No entiendo por qué pasan determinadas cosas que no deberían pasar. O sea. Se me rompe la tubería de Thermion que aguanta más de 900 grados. Y esto está a 115. Bueno. No lo sé. Espero que os haya quedado claro los conceptos que queríamos hacer. Este de calefacción por aquí. De refrigeración. A ver si consigo. Le voy a dar vueltas. Le voy a dar vueltas. Pero bueno. También esto está completado. Nos falta completar alguna cosilla por aquí. Pero bueno. Poco a poco. Pues nada. Me vais despidiendo ya. Que seguro que se os hizo un tostón todo esto. Pero bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así. Dejadme un like. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún contenido de hoy. Si no te incluyes ni de otras series. Y nada. Yo me despido ya. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.